¡Ahora estás bendita con nosotros! Ven, este lugar apesta a sangre impía. ¿Loco? Sus herejes me drogaron al volver de las ruinas. Igual que a ti. Al recorrer. ¡No! 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 ¡No la llames así! ¡Es Lilith! ¡No! ¡No la llames así! ¡No! 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 Necesito más tiempo. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no.